INNOVACIÓN MUSIC LA ZONA ALMARLO PARA LA LA ZAMBA DICE Y LUPE COGE COCIA Y PERO Y CUANDO TE VEO YO ME LOQUEZO Y ME ESTÁ MATANDO TU SENTIMIENTO Y SIGUE BAILANDO Y SIGUE GOZANDO Y QUE ESTA NOCHE YA SE UN PIEQUE CUANDO TE VEO YO ME LOQUEZO ME ESTÁ MATANDO TU SENTIMIENTO SIGUE BAILANDO Y SIGUE MEDIANDO LE DICE ESTA BUENA LO HACE MARTEL PLAVI Y ELLO OVEJA APÁGATELO INNOVACIÓN MUSIC LO HACE MARTEL PLAVI OYE DE UNA SALUDANDO AMIGANTE TURU PLACO ARJONA BAYUNCA CLEMENCIA PUNTA EL SUERA Y MI GENTE CANTANDO CON TODO INNOVACIÓN MUSIC CUANDO SE MUEVE DA VUELTA EN MI CABEZA Y YO NO SE SI ES EL EFECTO DE LA CERVEZA QUE SERÁ ITO COCA CUANDO SE MUEVE DA VUELTA EN MI CABEZA Y ESTA NOCHE TE VO A DAR UNA SORPRESA EY ES QUE TÚ ESTÁS SOCI Y TE QUIERO CONQUITAR BUENA ETE MAMÁS DE GANDELARIA QUE NO REPARTO CON GANA ESTA BUENA A MI TÚ ESTÁS BIEN BUENA Y A MI ME TIENES LOCO ESE MENO DE TU CADERA PERO TÚ ESTÁS BIEN BUENA MOLI ES QUE ESTÁS BIEN BUENA MOLI ABRIETA ABRIETA PERRO CINARINA PERO TÚ ESTÁS BIEN BUENA Y A MI ME TIENES LO PUES VER ALACHE Pero tú estás bien buena, mami, tú estás bien buena. Yo te quiero, eso es por rebotarnos en arena. Llega al maravá. No, matrión de music. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Chirupi, coge copia y pega. Y cuando te veo, yo me enloqueco. Me estás matando tus sentimientos. Sigue bailando. Sigue veniendo. Esta noche ya hace un juego. Y cuando te veo, yo me enloqueco. Me estás matando. ¿Qué será lo que tendrá ella, Víctor Conga? Dile. Este es el perreo. 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 Cuando te veo, yo me enloqueco. Me estás matando tus sentimientos. Sigue bailando. Este es el perreo. Este es el perreo. Este es el perreo. Oíeme. Este es el perreo sabroso. Dile. No. ¡Vadios, Andino! ¡Vadios, Andino! ¡Vadios, Vadios, Vadios! ¡Vadios, Vadios, Vadios! ¡Vadios, Vadios! ¡Vadios, Vadios! Cuando te veo, yo me enloqueco. Me estás matando tus sentimientos. Sigue bailando y sigue moviendo. ¡Ay, Rumba! Estás mucho pelado. Cuando te veo, yo me enloqueco. Me estás matando tus sentimientos. Sigue bailando. David, Orlando, Luis Taquero, saluda a los padres, Eduardo. ¡Para mí tú estás bien buena! ¡Para mí tú estás bien buena! Ya a mí me viene loco. Ese es medio de tu carrera. Pero tú estás bien buena. Pero tú estás bien buena. ¡Para mí tú estás bien buena! Yo, yo quiero ver tu cuerpo revocándose en la arena. Sigue girando que no me ha dado. Sigue girando que no me ha dado. Sigue girando que no me ha dado. Cuando te veo, yo me enloqueco. Me estás matando tus sentimientos. Sigue bailando y sigue moviendo. Esta noche ya acción. Y cuando te veo, yo me enloqueco. Me estás matando tus sentimientos. Sigue bailando y sigue moviendo. Esta noche ya acción. ¿Por qué estás buena? Mami tú estás bien buena. Ya a mí me viene loco. Es el neneo de tu carrera. Pero tú estás bien buena. A mí tú estás bien buena. Yo, yo quiero ver tu cuerpo revocándose en la arena. Cuando te veo, yo me enloqueco. Me estás matando tus sentimientos. Sigue bailando. Sigue bailando. Sigue bailando. Esta noche ya acción. Cuando te veo, yo me enloqueco. Me estás matando tus sentimientos. Sigue bailando y sigue moviendo. Esta noche ya acción.